Hoy te voy a enseñar a cortar el vestido que hemos estado realizando, este vestido de aquí arriba que es el vestido con corte sirena. Ya hicimos la transformación tanto de la falda sirena como de lo que viene siendo el talle. El día de hoy cortamos. Bueno pues aquí yo ya tengo calcados los dos, primero calcamos lo que viene siendo el trasero y luego nos volteamos y calcamos lo que viene siendo el delantero. La parte de atrás es donde lleva pinza y recuerden el metido que le dimos aquí en la parte de atrás, muy importante. Yo voy a cortar lo que viene siendo la tela que es una tela de licra con brillos. Podemos cortar las dos al mismo tiempo, montamos la tela del forro que en este caso voy a usar Magali con la tela de la licra y ya cortamos los dos faldas, nos saldrían dos faldas, una para el derecho y otra para el forro y ya las cortamos al mismo tiempo. Hay que cortarla por el revés y dar márgenes de costura. Yo le di tres centímetros en los costados, tres centímetros en la parte de abajo y un centímetro en la parte de arriba. Una vez que cortemos esta falda, yo ya había cortado el forro porque yo ya lo había entallado, esto ya viene siendo lo que es la tela de licra y hacemos muesquitas donde van lo que son las pinzas y hasta donde llega nuestro cierre porque yo le voy a poner cierre en la parte de atrás. Marcamos la pinza por los dos lados, hay que marcarla antes de coserla los tres centímetros de pinza. Hacemos lo mismo con el delantero, cortamos el delantero y yo ya había cortado los forros pero si no los has cortado puedes cortar los dos al mismo tiempo. Bueno pues aquí ya tengo las dos cortadas, este viene desde el derecho, para este vestido estoy ocupando dos metros de tela. Con un metro y medio nos puede alcanzar si es para alguien delgadito y pequeño pero con dos metros nos alcanza suficiente. Ahora vamos a cortar la parte del topo. Bueno y ahora cortamos lo que viene siendo la parte de detalle. Para este dejamos un centímetro de medio en la parte de arriba, uno en los lados. Esto es lo que yo dejo, pueden dejar lo mismo en todas partes y uno en la parte de abajo. Hay que afilerear muy bien las piezas antes de cortar. Y ponemos aquí yo tengo el delantero y también tengo puesto el trasero. En los costados yo dejo tres centímetros siempre porque me gusta dejar margen de sobra para cualquier error o cualquier entalle que nos haga falta. De aquí ya nos podemos ir moviendo cuando necesitamos la entalla. Y hacemos lo mismo de este, vamos a cortar también otro de forro. Igual si le queremos poner entre telas, esto es para cuando ya estás un poquito más avanzado y quieres que tenga más cuerpo. En tu vestido le pones lo que vienen siendo las entretelas, estas se cortan las entretelas, las mismas.